Se llama Y si lloro, que si lloro de chiquititas, Efecto, vamos! Sí, tenemos! no 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 Sin miedo no creer, entonces como tú nos brillarás en mi casa, tú te amo, tú nunca te creabas. Las lágrimas llegaron a mis ojos en aquel día, a qué más te las padecí. Cuando te fuiste en mi vida, te llegué a mis vidas, que no te creyeron mucho, mucho amor. Las lágrimas llegaron a mis vidas, que no te creyeron mucho, mucho amor. Las lágrimas llegaron a mis vidas, que no te creyeron mucho, mucho amor. Por ti, por ti, por ti, por ti. Y yo lo hago con mi amor, yo lo hago en perdón, que no te creyeron mucho, mucho amor. Y yo lo veo con mi amor, yo lo hago con mi amor, yo lo hago con mi amor. No, no. y ese tema y si yo no quiero estar a probar cuando me va a ser de éxito grandes llorar y llorar y llorar mil felicidades